Datagri 2018. El foro sobre transformación digital en el sector agroalimentario se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio apoyo institucional, al contar con el comisario europeo de agricultura Phil Hogan, el ministro Luis Planas y el consejero de agricultura Rodrigo Sánchezaro. El resto de organizadores del evento han sido ISPATEC, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba, Cooperativas Agroalimentarias y COAC. Queremos ser punta de lanza al respecto con Datagri, que es la tercera edición, lo estamos evidentemente demostrando. Va a ser fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, un reto importantísimo que tiene el sector, la lucha contra el cambio climático, la globalización de los mercados y, por supuesto, también la revitalización del medio rural, apoyarnos en las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías en torno a las que se han unido empresas, instituciones, administraciones y la universidad, como ha quedado reflejado en Datagri, el evento más importante de España sobre Big Data y sector agroalimentario. Estamos encantados por el consorcio que hemos conseguido construir porque pensamos que esta es la forma de avanzar, cada uno aportando lo que le corresponde, nosotros investigando, haciendo que los resultados de la investigación lleguen al sector, porque esa es nuestra razón de ser, ayudar a los agricultores en la adopción de esta transformación digital. La Agricultura 4.0 ha concentrado a más de 800 profesionales y los mejores expertos para analizar y debatir sobre la transformación digital del agro. Entre ellos, Olga Sanjacinto, directora de Google América, así como otros muchos que han puesto en valor el liderazgo europeo de España y Andalucía en transformación digital. Supone un refuerzo al trabajo que venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo. Tenemos la digitalización ya aquí, esto es presente, ya no podemos apartarnos de ella y creo que tiene que tener un carácter, además, transversal en la PAC. Todas nuestras acciones que emprendamos en agricultura tienen que estar en torno a la digitalización de nuestro campo. Hogan aseguró que la Unión Europea invertirá en plataformas de integración digital agrícola para acelerar el proceso de innovación del sector. También el gobierno de España y el de Andalucía están impulsando la modernización en el medio rural, el relevo generacional y la superación de la brecha digital. Estamos trabajando, como he indicado hace un momento, en el plenario, en una agenda digital que tiene que tener tres objetivos básicos. Primero, la ruptura de la brecha digital que existe a nivel de formación y de conocimiento en el medio rural sobre el uso de las nuevas técnicas digitales. En segundo lugar, en relación con el uso masivo de los datos, que es tan importante como cualquier otro elemento para la economía moderna. Y finalmente, en relación con el desarrollo de nuevas actividades empresariales vinculadas a todo el tema de digitalización. Y entre los ejemplos de innovación en el campo, destacan las cooperativas, con avances en transformación digital que facilitan el trabajo a los productores. Esto es un camino permanente, que aquí no hay tregua ni pausa, pero yo creo que algunas cooperativas están haciendo las cosas muy bien. Son un poco la punta de lanza, el modelo y el ejemplo para todas las demás. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es impulsando de todas las formas posibles esta modernización. Las nuevas tecnologías contribuyen a una agricultura más eficiente y sostenible y ayudan al agricultor y a los expertos a la toma de decisiones. Estamos a la cabeza en calidad, estamos a la cabeza en seguridad alimentaria y estamos, por tanto, aportando unos alimentos que es igual a salud pública. Yo creo que esto es lo básico y lo elemental. Una doble jornada de ponencias, mesas redondas y demostraciones a pie de campo durante el denominado Farming Day, con el objetivo de profundizar en la transformación digital, impulsar las buenas prácticas y aplicar la teoría a la realidad, facilitando el trabajo a todos los agentes de la cadena de valor agroalimentaria. Trabajamos desde la semilla y hasta el mercado mayorista en destino. Y nuestro objetivo es que los flujos económicos y de producto que a día de hoy se dan, pues tengan un acompañamiento paralelo y en tiempo real de flujos de datos, flujos digitales, que favorezcan, yo creo que además de forma muy alineada, con muchos objetivos deseables socialmente, favorezcan la mayor eficiencia económica, la mayor eficiencia en el uso de recursos escasos, el mayor alineamiento entre las demandas del mercado y lo que piden los consumidores y lo que se hace en el ámbito de la producción y la transformación comercialización. La tecnología y la innovación son imprescindibles para la sostenibilidad y una mayor eficiencia y ahorro de insumos. En un sector como el del agro, tan complejo y con tantas variables en lo que a producción y comercialización se refiere, la inteligencia artificial es estratégica para tomar decisiones de éxito.